Música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con todo Kramaric! ¡Vamos! 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 No hay nada más de eso. ¡Clamarí! Madre, muy fácil. Yo creo que cada uno 4 o 5, no es más de que esto se compiere a todos. Fase regalado, muy fácil le quedó. Fase filtrado, quien recibe. Y los acaban de frenar. Avanza bien con la pelota. Ahí está, tranquila. Y la está recuperando después de la intervención. Una decisión es correcta, pitar la falta. La otra la tiene que pensar, saca el marquita o no. La otra la tiene que pensar, saca el marquita o no. La otra la tiene que pensar, saca el marquita o no. La otra la tiene que pensar, saca el marquita o no. Sofía Nambra va en el Ciri. Ahí lo tienen, espectáculo, la pelota ganada, que está recién. Con esto tienen, ya la diferencia en la pizarra. Con esto pueden sentirse firmamentas. Y ya nos vamos a repasar este balón, metido en profundidad y que genera el pelín. Y bueno señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con arma y vida y la acabó. ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Qué bien que juega este equipo, por favor! Están tocando la pelota de un lado a otro, dominando el partido así. Yo no sé si estaba adelantado, pero el árbitro levantó la bandera. No se escucha desde acá, pero parecería que los jugadores le están diciendo al rival, vení, presiona, dale, quiero que me presionen, apurate. Marcelo Brozovic. ¡Gracias! Este equipo lo esperamos durante la semana. Y hoy tenemos el club. ¡Qué lindo! ¡Gol! 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 ¡Bombraco! ¡Gol! 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 Búfale, 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 Búfale. Búfale, Búfale. Búfale, Búfale, Búfale. 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 ¡Gol! Ahora a defender este resultado después del gol que queda de partida combinada. ¡Gol! 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 Ahí tiene la pelota pura ahora. ¡Qué tiro! Modric Ahí está con la posesión Podrá aprovechar Ley de la ventaja Siga, siga Lo felicito ¿Qué pasa, Luis? Prozó, Luis Conocido Conocido Pasa la pelota Pasa la pelota Él está aguantando Hakimi Vai, Tessiri Sofia Bufano Señora, si se viene Está viendo la pianta Se viene ¿Qué pasa, Luis? ¡Qu Stejo! Tessiri ¡Qu Etenso! Tessiri Se cumplea el trabajo para cerrarse en todo este campo. Sofía Bufay. Pelo y grosísimo, pero libre. ¡Vamos! 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 ¿Por qué tanto ha dado los campos les ha traído? ¿Cómo han jugado al cielo? Yo no sé si el niño sea bien raro, pero me parece que lo van a intentar, ¿eh? Lo espaparon el partido y van a poder todo. ¡Goal! Ha sido un verdadero parque. ¡Por Boraco! ¡Namor 2! Ashraf Harkimi. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gol! 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 Se quedó sin las pelotas, Madrid. ¡Ahí llega la puta! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡Muy momentos para ganar desde el corner! ¡Un rechazo horrible! ¡No! 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 Tapa bien el balón. Y sigue con la pelota. Excelente el quite. Mateo Kovacic. Incaín, otra vez. El campeón es el cintro. El campeón es el cintro. Y sigue detecuado. Y sigue detecuado. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 Y ahí se viene el tiro de esquina y la caldeira. ¡No le sale, vienen del fije! ¡La tiene veris! ¡Gracias! ¡Le han prohibido pasar loquemos! No hacen otra cosa que esperar, al contrario, invitando a que les ataquen, solo defienden. Ahí leen de la ventaja. Buena gente, en cualquier momento que tienen cuatro pelotas, porque el otro equipo no la veía. Se cruza que tiene el gol. Ahí se viene la transición a toda velocidad. ¡Suscríbete al canal! Tiro de tira justo al corso del área. ¡Qué cloquito se despeje! Esto se ha terminado acá, parece. Nada sería mejor que un contrataje en este sitio. ¡Y va en fondo! ¡Uy, qué mal pase, Dios! ¡Uy, qué mal pase! ¡Uy, qué mal por estar más cerca de llegar al sueño! ¡Uy, qué mal por estar más cerca! 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 Rápida transición al ataque. Se viene el pingo para que le pique el marcador. Se viene el pingo para que le pique el área. ¡Gracias! 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 Tiro de esquina al centro del área ¡Gracias! 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 Oye está... Oye está los 1es en el patenje... Modric, ahí está con la posición. ¡No se va! ¡Gol! ¡Sofia! ¡Sofia! ¡Y está! Está quedando sin formar. Ahí lo tienen espectáculo. ¡No se va, no se va, no se va! ¡No se va! ¡Gol! ¡No hay tenso día, no hay perfecto! ¿Quién me informa de evitarle la punta, muchachos? Ha jugado el partido soñado, Patrick Memorable. Ahí aguanta el balón y sigue. Ahí va. Se acaba de darle la punta para ver. Se acaba de darle la punta para que no haya gustado. Y ahí tenemos el... Ojo, que está en la punta para ver. Y se acaba de hacer. ¡Gol! Y con esto le vuelve a dar para el puerto. Ese es lo que no hay. Buena pasada. ¡Puerto, Luch! Se quedó sin la pelota, Madrid. Ahí llega la punta. Se va a dar un pañal. ¡Epa! Está quedando al tiempo el partido. Está quedando para ver. ¡Puerto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!